De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria Tranquilos, tranquilos, bendecidos, contentos, alegres en el Señor con todo esto Que estuvimos aquí, que estuvimos cerrados, que pude salir, que no pude salir Así es nuestra vida diaria, con altos y con bajos Que tenemos que ir asumiendo y respetando y aceptando Lo que nos va tocando vivir y entregárselo al Señor Que es lindo, que estamos contentos, felices, que bueno Porque nos va todo bien, gracias Señor Acordémonos que tenemos que dar las gracias ¿Ya? Y si no lo estamos pasando bien Ya hemos visto personas queridas que se han tenido que ir Y que estamos encerrados y que cosas Señor, tú viviste como viviste Peor que nosotros, peor de lo que yo estoy viviendo Y tú entregaste ese dolor, ese sufrimiento por mí Para que yo fuera feliz Para que yo tuviera esa esperanza de que voy a salir de aquí Porque tú triunfaste y venciste el amor Y nosotros también Así que con esa esperanza vamos a ver hoy día Vas bonito por ahí, me dijeron que los salmos les había gustado mucho Ese de orar con los salmos y sacando palabras Así que este mes vamos a irnos del salmo 31 hasta el 61 Vamos a ir todos los días un salmo completo Y creo que a fin de año vamos a tener leído todos los salmos Orado todos los salmos Mira lo lindo que el salmo nos dice hoy día En esta palabra, en este alimento Que es lo que nos está alimentando en esta época Que hemos podido salir y mantenernos adelante Con ese optimismo Con esa entrega al Señor frente a todos Aquí está Veamos esta palabra de Dios Vamos a leer algunos versículos Salmo 31, 4 Espíritu Santo, ayúdanos Para que esta palabra entre en nuestro corazón Tú eres mi roca y mi fortaleza Guíame y condúceme por el honor de tu nombre Sácame de la red que me ha entendido Pues tú eres mi auxilio Palabra de Dios Salmo 31, 4 y 5 Leámoslo de nuevo, hagámoslo vida Digámosle, Señor, tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza Guíame y condúceme por favor Señor por tus caminos Muéstrame tu camino Sácame de la red que me ha entendido Sácame de esta red que me está ahí envuelto Con los egoísmos, con los orgullos, con la soberbia Con las impaciencias, con las rabias Con esta violencia que me tiene apretada Sácame Señor Pues tú eres mi auxilio Tú eres mi auxilio Entonces el ego me puede sacar de esta red De esto que me tiene apretado ahí Amén, amén Mira que lindo Así que Este salmo de un día A la hora que tú lo escuches En la mañana, en la tarde, en la noche A toda hora Ojalá Vayamos aprendiéndolo Una frasecita Solo decirle Señor, tú eres mi roca y mi fortaleza Señor, tú eres mi roca y mi fortaleza Todo el día Eres mi auxilio Sácame Señor de aquí Cuando me venga la ira Cuando me venga la impaciencia Cuando me venga la falta de perdón Cuando me venga todo esto que me está moviendo Señor, sácame Tú eres mi roca Tú eres mi fortaleza ¿Sí? Bien Mira Por ahí de repente me han pedido también tantas oraciones Que vamos haciendo Y Como estamos comenzando este mes Vamos a Decirle al Señor Que nos ayude a tantas cositas Para que este mes Sea mejor que el mes anterior Y cómo lo vamos a hacer Pongámonos En oración Y digámosle Señor Señor Deseo transformarme en tu misericordia Y ser un vivo reflejo de ti Ayúdame Señor A que mis ojos sean misericordiosos Para que yo jamás sospeche o juzgue según las apariencias Sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo Y acuda a ayudarle Ayúdame Señor A que mis oídos sean misericordiosos Para que tomen cuenta las necesidades de mi prójimo Y no sea indiferente a sus penas y gemidos Ayúdame Señor A que mi lengua sea misericordiosa Para que jamás critique a mi prójimo Sino que tenga una palabra de consuelo Y de perdón para todos Jesús mío Transformame en ti Porque tú lo puedes todo Amén Qué lindo Que partieramos Señor Ayúdame a que mi lengua sea misericordiosa Para que jamás critique a mi prójimo Sino que tenga una palabra de consuelo Y perdón para todos Digámosle al Señor Jesús en ti confío Aunque el mundo no entienda Cómo se puede llegar a amar A quien los ojos no han visto Ni las manos pueden tocar Tú vives y yo lo sé Lo siento en mi corazón Si tú me amaste primero Ahora lo hago yo Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor 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 Oh Señor Aunque el mundo no entienda Cómo se puede llegar a amar A quien los ojos no han visto ¡A qué los ojos no han visto en mis manos! ¡A que los ojos no han visto en mis manos! ¡A que los ojos no han visto en mis manos! Señor, tú vives y yo lo seré, lo siento en mi corazón, si tú llamaste bien, ahora lo doy Señor, hoy te quiero entender cómo se puede llegar a amar, hoy te quiero declarar mis manos, lo sé yo. Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor, hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor. 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 Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor.